...de crisis ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición previa para el crecimiento sostenible, el empleo, la innovación, la competitividad y la cohesión social. En 2010, la Comisión Europea renovará su compromiso de promover la igualdad, adoptando una estrategia que reemplace la actual hoja de luta para la igualdad entre hombres y mujeres. En 2010, la Comisión Europea aprobará una nueva estrategia de crecimiento y empleo para los próximos diez años, que se conmemora el quince aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing y que se han cumplido treinta años de la adopción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, constatamos que la participación y representación de las mujeres en los niveles más elevados de responsabilidad y de toma de decisiones se mantiene en niveles muy bajos en todos los campos, pero particularmente en el ámbito económico, financiero y político. El aumento del nivel formativo de las mujeres no se ha correspondido con una presencia proporcional en los espacios de toma de decisiones, incluidos los puestos directivos de las grandes empresas y aquellos en los que se genera nuevo conocimiento. Este déficit de representación supone una pérdida del talento de las mujeres para la sociedad, sobre todo en el actual contexto de superación de la crisis económica y financiera. Las generaciones más jóvenes están reproduciendo comportamientos sexistas en los diferentes ámbitos de la vida, como muestran los datos sobre violencia de género, sobre la discriminación en el acceso y la promoción profesional o sobre la discriminación en las retribuciones y la protección social. Ante el reto demográfico que representa el envejecimiento progresivo de la población europea, las responsabilidades de cuidado siguen estando generalmente en manos de las mujeres. Los estereotipos sexistas siguen determinando un comportamiento diferenciado de mujeres y hombres y favoreciendo situaciones de discriminación. Los medios de comunicación juegan un papel decisivo en esta materia. A pesar de los progresos en igualdad de género, es necesario continuar avanzando para conseguir una igualdad real para mujeres y hombres. La celebración de cumbres como esta son un importante mecanismo para avanzar en igualdad. Declaramos que la calidad de nuestra democracia requiere de una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de representatividad y en todos los ámbitos y niveles de toma de decisiones. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos e impide su pleno desarrollo personal y profesional. La participación equilibrada de mujeres y hombres es un elemento indispensable para consolidar modelos democráticos inclusivos apoyados en la innovación, en la solidaridad y en la sostenibilidad. El acceso de más mujeres a puestos de decisión política favorece la incorporación de la igualdad en todas las acciones de gobierno. El acceso de más mujeres a puestos de decisión económica contribuye a promover la igualdad de género. La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de derechos fundamentales y de justicia social, sino que es también una condición previa para lograr los objetivos en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad, excelencia científica y cohesión social. La rentabilidad de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres se manifiesta en mayores tasas de empleo, más contribución al Producto Interior Bruto, mayores ingresos fiscales, unos índices de natalidad sostenibles y mayor cohesión social. La discriminación en función de sexo es estructural y exige en consecuencia cambios culturales y culturales en todos los órdenes de la vida. La igualdad entre mujeres y hombres, como ha demostrado la experiencia, es una respuesta sostenible para los retos del futuro, especialmente aquellos que hay que encarar en la próxima década. Por ello, desde nuestra posición de liderazgo político en el plano nacional y de la Unión Europea, nos comprometemos a trabajar para que los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea aseguren una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de responsabilidad. Nos comprometemos a trabajar para que los gobiernos nacionales y las instituciones de la Unión Europea promuevan la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito doméstico y de los cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Nos comprometemos a trabajar para que la igualdad de género sea una prioridad en las agendas políticas de los Estados miembros y de la Unión Europea y a intensificar nuestros esfuerzos para identificar y abordar los obstáculos que dificultan, impiden o limitan la participación de las mujeres en los ámbitos de responsabilidad, en particular de decisión política y económica y de generación de conocimiento. Nos comprometemos a impulsar en nuestros gobiernos e instituciones europeas la consideración de posibles cambios normativos que incorporen la transversalidad de género, medidas de acción positiva, umbrales y metas que promuevan una participación más equilibrada de las mujeres y los hombres en los ámbitos políticos, públicos y económicos. Nos comprometemos a trabajar para incorporar la dimensión de género en las respuestas frente a la crisis económica, financiera y empleo, teniendo en cuenta el distinto impacto que ésta tiene en mujeres y hombres, y para que ello se refleje en la próxima Estrategia 2020. Nos comprometemos a poner al servicio de la sociedad nuestra posición estratégica y nuestra experiencia para eliminar y prevenir todo tipo de discriminación. Nos comprometemos a trabajar para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Nos comprometemos a explorar con las instituciones europeas y con los Estados miembros la posibilidad de celebrar periódicamente próximas cumbres de ministras y líderes políticas. Nos comprometemos a promover la igualdad de género en la acción exterior y en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. Nos comprometemos a apoyar la futura entidad de género de Naciones Unidas para avanzar en la capacitación de las mujeres de todo el mundo y respaldar a aquellas que se enfrentan con mayores dificultades. Hacemos un llamamiento a los gobiernos de los 27 Estados miembros, a las instituciones de la Unión Europea, a los agentes sociales y económicos, a los medios de comunicación, a las instituciones académicas y científicas, y a todos los hombres y mujeres para que remuevan los obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones, contribuyendo así a sociedades más justas, más iguales, más inclusivas y más eficientes. Firmado en Cádiz, en esta segunda cumbre. De los 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!